El impacto de este programa que se viene realizando ya hace varios años en este pueblo ha atraído el interés de los niños por la forma tan didáctica que utilizan sus delegados para enseñarles sobre valores, respeto por sus compañeros y amor a la naturaleza para que de esta manera puedan ir construyendo la paz. Yo creo que no sea tan la UNICEF que está dando un regalo a Chocó, sino Chocó que está dando un regalo a UNICEF con todo este entusiasmo, este compromiso que los jóvenes de este colegio y también las autoridades locales están demostrando en favor de la construcción de paz. La iniciativa se llama La Paz es una nota, hace parte de esta iniciativa, aún más grande, la conversación más grande del mundo sobre el tema de construcción de paz. Todos sabemos que La Paz se firmará, esperemos que se firme tan pronto que sea posible en La Habana, pero se construirá aquí en Colombia y en este caso se construirá también en el departamento de Chocó, que tanto ha sufrido en razón del conflicto armado y entonces merece un rol de protagonista en la construcción de paz. El alcalde de Nobita, Deiler Camacho, habló con nosotros y nos contó cómo para estos niños y para la comunidad en general, la presencia de esta entidad ha generado mayor interés por La Paz y a partir de qué debe construirse. Pues la verdad es un motivo de agradecimiento al gobierno nacional y es un motivo de mucha alegría para nosotros como noviteños, ya que pues venimos liderando acá una campaña, La Paz es una nota y para nosotros es de vital importancia tener acá este prestigioso grupo de profesionales, apoyándonos y respaldándonos en esta campaña. De igual manera podemos contar con la presencia de una actriz muy famosa, Marcela Carvajal. Entonces esos son motivos de incentivación que en realidad a nosotros como noviteños nos enorgullece y nos da la oportunidad de nuestro más profundo corazón brindarle el agradecimiento al gobierno nacional y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana. Finalmente, el programa ha creado conciencia en los estudiantes de la institución Carlos Holguín Mayarino, puesto que todos llegan a la conclusión de que el programa les ha servido para conocer los problemas de sus compañeros y así entre todos poder darle solución e incentivar a La Paz. Si todos nos comprometiéramos a dejar todo sobre la violencia y sobre todo lo que nos hace daño. Bueno, resolución de conflictos es como unirnos todos y decir todos los problemas que tenemos y así vamos encontrando La Paz y vamos resolviendo todos los conflictos que hay en Colombia. Y sí, que haya respeto y tolerancia también, uno también tiene que tener mucha autoestima. Todos esos valores uno los tiene que practicar para poder haber paz en Colombia. Y que en el Chocó podemos también controlar la paz nosotros mismos, el grupo acá en Novitá, también el grupo del Comité de Resolución de Conflictos, también podemos acá en Novitá, porque no podemos hacer milagros tampoco, pero de pronto, en el colegio de pronto podemos controlar la paz. El mensaje con UNICEF es construir paz, hacemos parte de una gran conversación, la conversación más grande del mundo. La paz es una nota, es el mensaje, pero la paz se construye a través de la educación. Ese es el gran mensaje de UNICEF y el mensaje que vengo a acompañar con UNICEF. Y hay ejemplos muy sencillos, ¿cómo enseñar que algo es malo? Entonces les cogí un esfero a los niños a la fuerza. Y les dije, ok, no quiero devolverlo. ¿Cómo me hacen devolverlo sin que sea la fuerza? Y se quedaron... Claro, es más fácil cogerlo y obligarme a devolverlo, pero ¿cómo enseñar que cogerlo ajeno no está bien? ¿Cómo enseñar valores? Y ese es el gran mérito de los profesores y el mérito de los papás. Ese creo que es un gran proceso que se viene ahora, después esperemos que de la firma de un acuerdo. ¿Y cómo se siente al tener la misma reacción que uno quizás dice obvio? Es que es lo más fácil, hacer las cosas a la fuerza es más fácil, obligar a alguien es más fácil, hacer las cosas por miedo funciona a corto plazo, pero a largo plazo no funciona. Es la misma pregunta que me hago como mamá. Cuando mis hijas hacen algo, obviamente es más fácil el temor y gritar y obligarlas, pero a llegar a un punto donde no voy a poder. Entonces, ¿para qué hacerlo desde ya y no comenzar como a construir un diálogo y a construir una posibilidad de que nos entendamos, obviamente desde sus cerebritos que están en desarrollo, para construir valores, para mostrarles que coger lo ajeno, por ejemplo, no está bien, que obligar a alguien a la fuerza no está bien, a que respetar está bien. ¿Y cómo es respetar? ¿Cómo es escuchar al otro? ¿Cómo es también hacer respetar lo mío? Es toda una construcción de conocimiento y en esta región, por ejemplo, mira esta escuela, mira este colegio, lo está haciendo y esto se debería hacer en toda Colombia, en los sitios más apartados.